Esto se va a estar desarrollando en febrero en el desierto de Emiratos Árabes Unidos. Para eso recibimos a Juan Miguel Olascuaga, creador y entrenador, y a Sofía García Bongol, amazona mundialista. Buen día, feliz año, ¿cómo andan? Buenos días, feliz año para ustedes. ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. Bueno, placer enorme. Bueno, para entrar justamente y entender un poquito de esta disciplina, cuéntanos de qué se trata y cómo es. Bueno, el Endurance es unas competencias a caballo de resistencia que se corre por todo el mundo, y en Uruguay somos bastante conocidos por nuestros caballos y por nuestros jinetes. O sea que tenemos buenos caballos como para este tipo de mundial y competencia. Sí, sí, hemos obtenido mundiales juveniles, mundiales en caballos jóvenes, y muy buenas participaciones. Hay jinetes profesionales que compiten por todo el mundo. Nuestros mejores jinetes están trabajando en el desierto, en Emiratos Árabes, y tenemos caballos y jinetes ya que están allá y otros que van a ir desde acá. Hay siete caballos preseleccionados y, bueno, Uruguay es una de las potencias del mundo en caballos y jinetes de Endurance. Bueno, Juan Miguel, ¿nos podés contar un poco más cómo es, o sea, in situ, la disciplina? ¿En qué consta? Bueno, la disciplina consta en carreras de resistencia a caballo que se disputan, en este caso hace 160 kilómetros, son seis etapas. Por ejemplo, corren 40, 40, 30, 20 y 20, más o menos así. Y son por el desierto, tienen controles veterinarios muy estrictos, o sea, tú haces 40 kilómetros y te controlan que tu caballo esté bien, que descanse, que coma, para poder continuar. Se trata mucho de cuidar el caballo, se genera una relación muy linda entre caballo y jinete, y equipo, porque aparte del binomio, necesitas un equipo de apoyo. Esta carrera, como es en el desierto, van camionetas todo el tiempo, pasándote agua para refrescar el caballo. La verdad que es algo muy lindo, un deporte que no es muy conocido en Uruguay. Es como volver a lo primitivo, ¿no? Sí, sí, en realidad estas carreras nacen, profesionalmente nacen en Estados Unidos, que se hacía el Pony Express, que el Pony Express es los carteros de Estados Unidos, antiguamente llevaban las cartas y hacían 160 kilómetros a caballo. Y un poco de ahí nacen estas carreras, que en Uruguay, nosotros cuando empezamos, en Uruguay se corre raíz, que tiene muchos años de historia, casi 100 años de historia. Y eso ha generado jinetes y caballos realmente que nos hacen hacer la diferencia en el mundo. Aquí en Uruguay hay muchos niños, hoy con las motos cada vez menos, pero hay muchos niños que iban a la escuela a caballo. Que nacieron a la escuela a caballo. Sí, tenían que recorrer todos los días 10, 15 kilómetros, 20 algunos, para ir a la escuela y volver. Y eso generó muchos jinetes que se hicieron, que tenían que regular su caballo para ir un día y ir al otro día. Y bueno, está en nuestro ADN del interior, vamos a decirlo, estas competencias. Y bueno, nosotros muy orgullosamente de representar a Uruguay con lo que hacemos y para muchos es una forma de vida. Totalmente, aparte en un lugar también paradisíaco, imagino. Bueno, ¿cómo es para el jinete hacer todos estos kilómetros, 160 kilómetros? Recién hablábamos del cuidado del animal, obviamente. Pero ¿cómo se tiene que cuidar uno? ¿Cómo se tiene que preparar uno? Bueno, como cualquier deportista, tenemos cuidados físicos, cuidados de alimentación, pero sobre todo es el entrenamiento diario. En mi caso, por ejemplo, todos los días subo a caballo, todos los días entreno para poder estar acorde con la disciplina. Es súper exigente, es muy exigente. Y también es un tema de la cabeza, ¿no? Que hay que estar tranquilo, de que hay que estar observando y tener mucha captación de lo que el caballo está sintiendo y de qué manera poder ayudarlo. Y va mucho también en la forma de montar, de cómo poder alivianar para que le sea más fácil al caballo. Es una disciplina que... ¿Cómo se elige el ganador? ¿El que llega primero? ¿Es por tiempo? ¿Cómo se hace? ¿Cómo van las etapas? Las carreras son... El que llega primero es el ganador. Pero está... Como se cuida mucho el caballo, hay un premio muy importante también que es el Best Condition, que es al caballo que termina en mejor condición la carrera. Pero bueno, el que cruza la línea final primero es el que gana y pasa un control veterinario después. ¿Qué quiere decir pasar un control veterinario? Que te van a revisar las pulsaciones, el metabólico del caballo, el trote, para certificar que el caballo termina como si pudiese continuar. O sea... ¿Y cuál es el requisito de los caballos para competir? Ah, bueno, los requisitos es así. Para competir en un mundial, los caballos tienen que tener por lo menos 8 años y haber competido 2 veces 160 kilómetros. Para competir 160 kilómetros tenés que haber hecho antes 2 veces 120. Y para competir 120 tenés que haber hecho antes 2 veces 100 y 2 veces 80 y 2 veces 40. O sea, vas escalando. Tener un caballo... Es como una eliminatoria, digamos, ¿no? Sí, claro. Hay que ir clasificando y pasando su meta. Para llegar a un mundial tenés que tener un caballo de un nivel de muchos años de entrenamiento y mucho tiempo. Y no es nada fácil. La verdad que hoy los 7 seleccionados que tiene la selección uruguaya son realmente unos privilegiados porque es muy difícil tener un caballo... ¿Y eso porque selecciona, porque pasa cosas? Sí, porque el deporte es muy exigente en cuanto a la sanidad y al metabólico y realmente es un arte armar un caballo para correr estas carreras, para llegar. Me quedé con eso que decías del control que le hacen al final de la carrera. ¿Se ha dado en algún momento que un caballo que llegó primero no sea el ganador de la competencia? Sí, sí, muchas veces. ¿Mirá? Muchas veces. Cuanto más profesional es, menos pasa. Porque las carreras son con mejores caballos y más difíciles. Pero te puede pasar en cualquier momento. Nos ha pasado a todos. Me ha pasado a mí, le ha pasado a Sofía y a la mayoría de los jinetes. Es algo normal. Que tú llegas de una carrera y de repente tu caballo, en los 20 minutos que tenías para bajar el pulso, no bajó. No tiene ningún problema, pero no está dentro del reglamento. O que un caballo llegue y trote un poquito manco. Los niveles de exigencia son muy grandes. Entonces cualquier cosa puede dejarte fuera de la carrera, por lo cual tú tenés que cuidar mucho el caballo. ¿Los caballos tienen que tener 10 años mínimo? 8, de 8 en adelante. De 8 en adelante. ¿Y cuánta gente como ustedes compite y se profesionaliza en esto? Bueno, en el mundo es mucha gente. En un mundial van a correr más de 100 caballos. Aquí los países árabes son el motor del endurance en el mundo porque son los que lo hacen profesionalmente. Tienen equipos muy grandes que gastan mucho dinero en comprar caballos y compran por todo el mundo. Tienen los mejores caballos. Claro, eso hace que nosotros, mucha gente que vivimos profesional de esto, críe caballos y los entrene para que ellos los tengan o para correr nosotros si podemos. Por eso es que es muy importante toda la parte de los sponsors que se puedan conseguir y el apoyo que se consiga porque nosotros no somos, ninguno somos jeques árabes. Claro. Entonces, imagínense que los dueños de nuestros principales rivales que tiene Uruguay hoy, que son los países árabes, son el dueño del Manchester City, el dueño del Paris Saint-Germain, el dueño de Messi, el dueño de Mbappé y el dueño de Cavani. Y es así. Entonces, realmente lo que hace Uruguay es heroico. Claro, ¿y ellos lo hacen por un tema de dinero en realidad? ¿No lo hacen por pasión, porque les gustan los caballos? En realidad es pasión. El árabe siempre ha estado vinculado al caballo toda la vida. Pero en los últimos años lo que ha pasado es que es como la nueva forma de disputarse entre ellos. Yo les llamo las nuevas guerras. Entre los jeques, que son potencia de un país, que son los líderes, el caballo de ellos y el equipo de ellos ganando es como una cuestión de jerarquía. Y incluso para los que no son jeques, pero son árabes, que un caballo de ellos gane, los pone al lado de los jeques, los pone al lado de las personas de prestigio. Claro, muchas veces en el hipódromo, yo he escuchado esto y no tengo la más mínima idea, dice, no, un caballo árabe, ¿no? Muchas veces se dice, no, pero va a correr a un país árabe, ¿no? Sí, claro, hoy por hoy en lo que es el mundo del caballo, los países árabes y los países de Asia están siendo potencia porque vuelcan mucho dinero a crecer y les da estatus, les da prestigio. Y una cosa, ¿no? Los caballos, que es lo más importante, que dan mucho amor, ¿no? Claro, obvio. Cualquier cosa, estar cerca de un caballo, la energía que te transmiten y lo que te potencia es indescriptible. A los que lo hacemos y lo vivimos todos los días, la verdad que somos unos privilegiados. Y a los que no, los invito a que se acerquen, a que estén cerca porque la verdad que es muy buena. Y, Sofía, como en tu caso, ¿se da que haya mujeres amazonas representando? Sí, sí, y cada vez más. Nosotros como que somos un poquito más sensibles que los hombres. Ah, ¿sí? ¿Más mujeres? Sí, cada vez más. ¿Por qué decías? ¿Por la sensibilidad? ¿Hacía otro contacto con el caballo? Somos un poquito más sensibles que los hombres con los caballos. Entonces ellos como que tienen más cariño con nosotros y nos entendemos más rápido. No, hay muy buenos, hay muy buenas amazonas, hay muy buenos jinetes, tenemos muy buenos entrenadores. Es una experiencia de muchos años. ¿Y a qué edad se puede empezar? Más a nivel profesional. A nivel profesional, yo te diría que, por ejemplo, a los 14 años, ya los niños pueden correr categoría menores y después, bueno, desde los 14 ya están, ahora hay enduritos que también supongo que los tenemos que invitar porque es muy, pero muy lindo con niños chiquitos que arrancan con sus padres de tiro para poder hacer, y hay distancias chiquitas para que ellos se sientan bien y puedan ir incorporándose, que van a ser el futuro de... Claro. Y cuanto más chico, mejor, obvio, ¿no? Que arrancan, que se prepare. Sí, que se prepare. Sí, sí. Es como todo, como aprender un idioma o como andar en bicicleta. Cuanto más chiquito, más rápido es todo. ¿Y cómo fue la clasificación al Mundial? En mi caso, por ejemplo, mi caballo tiene un montón de carreras, pero de todas maneras, es lo que hablábamos hoy, que tenían que hacer las carreras de las preclasificatorias, y bueno, y ahora, teniendo todas esas, tuvo que cumplir con toda la parte sanitaria y demás. ¿Cómo los siete caballos que estamos para correr, que estamos inscriptos? Bien, hoy hablabas, y nos contabas justamente eso, ¿no? De las etapas que tiene que cumplir el caballo. Pero, ¿qué pasa con respecto al jinete o la amazona? También tiene que pasar... Es igual. Es igual, exactamente igual. Incluso, tiene que tener más carreras de 120 que el caballo. Pero es igual, va cumpliendo los ciclos, a medida que va pasando, puede correr la siguiente. Incluso tiene, para este caso del Mundial, el jinete o la amazona tiene que correr con su caballo, tiene que ser binomio, en 160 para poder correr ese Mundial. Pero a su vez, para correr 160, tiene que ser binomio en 120. Entonces, ya tiene un proceso junto a ese caballo. Y no lo podés hacer con otro caballo, después venir a la competencia con este. Para un Mundial, no. No. Tiene que... Y vas a aportar algo. Un tema no menor, cuando hablábamos de las Amazonas y los jinetes y todo, es que este Mundial va a ser en un país árabe, pero en el Endurance es igual. Si sos hombre o mujer, da igual. Está muy importante que sea así, ¿no? Porque no importa que estés en un país árabe o en cualquier país del mundo, es lo mismo. O sea, no hay diferencia. No hay discriminación. No, no. No hay diferencia alguna en cuanto a las competencias. Y eso está muy bueno. Para mí creo que es un tema no menor. Hoy hablabas del apoyo de empresas, sponsors y demás. ¿Hay apoyo del gobierno, del Estado? Bueno, normalmente siempre algún apoyo hay. Para este Mundial todavía no se ha hecho nada, pero seguramente se va a hacer y se están buscando los sponsors. Y aparte, imagino que ir con el caballo y todo eso es muy costoso. Sí, sí, sí. Es un deporte que realmente para Uruguay es difícil ir a competir muchas veces. Porque... Estamos muy lejos de todo. Estamos muy lejos de todo. Exactamente. ¿Cuántos asientos ocupa un animal? Toda la primera fila. Son chistes que me lo hacen. Bueno, aquella empresa que de repente nos está viendo y dice, Che, me copa, me cuelga. ¿Cómo puede acercarse con ustedes? ¿Dónde lo pueden contactar? Mirá, lo mejor sería que se contacten con la Asociación Uruguaya de Endurance. Que lo pueden encontrar en Instagram o por cualquier lado. Y ahí están los teléfonos, está todo. Y con ellos enseguida les van a responder. Perfecto. ¿Cuándo viajan? Es en febrero, pero ¿cuándo viajan? Sí, los caballos estarían viajando más o menos, estimamos, el 18 de febrero. Ajá. Y bueno, en esa fecha van a estar. ¿Y la competencia empieza? El 25. El 25. Perfecto. Bueno, éxito. 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 Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Lu, nos vamos a hacer...